El territorio nacional recientemente ha sido golpeado duramente por las condiciones climáticas. A nivel nacional se reportan fuertes inundaciones y hay imágenes devastadoras de cómo el agua ha afectado todo a su paso. No solo en Ciudad Capital se generan derrumbes y deslizamientos. En los ejes carreteros, en las zonas de San Pedro Sula, Cofradía, Tela, Santa Bárbara, en Ciguatepeque, en todo el país, la Policía Nacional brindó su reporte de daños y esto se ha expresado. Observamos aquí que se ha ocasionado un gran agujero, el cual es de gran riesgo a la ciudadanía, a la población, por lo tanto, por eso hemos acordonado el área y hemos llamado a la reflexión de la ciudadanía para que no transite por este lugar. La situación no está sucediendo solo en Honduras, se han dado reportes de inundaciones en todo Centroamérica, situación que preocupa a los productores, pues pese a que no se está en temporada de cosecha, los cafetaleros expusieron que existe un riesgo de tener pérdidas y un gran impacto económico, no solo al sector café, sino al ingreso de divisas al país. Y sí, pues definitivamente si eso pasa, pues los productores podrían llegar a perder una cantidad importante de su cosecha, al no poder sacarla o que se caiga el grano, que puede ir hasta el 100%, dependiendo de la ubicación de cada uno de los productores. Es considerable expresar que hay una necesidad de auxilio y de acción inmediata que debió de hacerse desde ayer. Las tragedias no aguardan y las lluvias continúan. Ahora no existe comunicación en diversos municipios. La población está perdiendo sus hogares y al mismo tiempo están exponiendo su vida y se necesita tomar cartas en el asunto, además de que el tránsito comercial es indispensable para las zonas. Tenemos que monitorear, ahorita nos preocupa toda la parte occidental, incluso nos decían hoy en la mañana que la zona oriental entró, la calle está cortada. El Congreso Nacional emitió el desembolso de ayuda financiera para los habitantes de la colonia Guillén de Tegucigalpa, una de las zonas más afectadas por los deslizamientos, donde cientos de familias han perdido su casa. Afortunadamente no se reportan muertes, sin embargo, es desgarrador observar la situación de estas familias. De igual forma, se desembolsaron 28 millones de lempiras para la ejecución de labores en San Pedro Sula. Así mismo, y con instrucciones del señor presidente, hacemos saber y convocamos al resto de los congresistas de los 18 departamentos de nuestro país que se integren a trabajar en las labores de emergencia declaradas en sus distintos departamentos. La presidente electa Xiomara Castro se reunió con las diferentes instituciones, COPECO, Congreso Nacional y con las pertinentes, para coordinar las acciones que se generarán debido a las condiciones climáticas. Para Canal 6, con cámaras de Óscar Medina y la edición de Osvaldo García, les ha informado Elías Acosta. Gracias. 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 Gracias.